Bodega o local comercial en Desamparados sobre la carretera principal. Ideal para supermercado, ferretería, outlet, mueblería y más. Con una medida total de 720 metros cuadrados, 550 de bodega y 170 de parqueo. En unas dimensiones aproximadas de 20 metros de frente por 27.5 metros de profundidad. Y una altura aproximada de 9.5 y 10.5 metros en las partes más baja y más alta respectivamente. En cuanto a su ubicación, se encuentra a solo 600 metros sur de la rotonda del Parque de la Paz. Por lo que tiene una exposición inmejorable y es indudablemente un excelente punto comercial. Pues cuenta con una gran afluencia de vehículos y peatones. Contáctenos hoy mismo y agende su visita.